muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy estamos en este vídeo donde vamos a hablar sobre las habilidades ya confirmadas de chevirus de éstas y no había hecho vídeo en ninguno y ya tenemos pues básicamente las habilidades las pre habilidades de la beta es decir que van a cambiar un poco quizás en porcentaje de daño etcétera pero la mayoría ya de las habilidades están plasmadas con lo cual no va a cambiar muchísimo salvo en algunas situaciones pero extremadamente raro va a cambiar casi los personajes cuatro estrellas no los tocan salvo los de cinco porque bueno están demasiado gusteado precisamente porque son de cinco estrellas pero en el caso de este personaje no bien es un personaje que va a ser a vida escala en vida un 24 por ciento de vida va a ser un personaje de lanza es de tipo piro y no va a ser ninguna haga uso de sus habilidades básicas en general con lo cual descartamos el ataque normal cargado y descendente y nos vamos directamente a lo que es la habilidad bien la primera habilidad de chevirus o la habilidad que tiene dice que eche virus apoya rápidamente su rifle contra el hombro para disparar al enemigo e infligir daño piro en área de efecto esta habilidad se libera de manera distinta al mantener pulsado asimismo como navia os voy a dejar en la parte de abajo el vídeo para que usted lo vaya a ver cómo se funciona cómo hace lo del tiro ya les aviso que cuando mantienen el ataque cargado vale hace un ataque para que usted pueda apuntar como si fuera un arquero para que usted se dé una idea vale dice mantener pulsado dice mantén por el pulsado apunta y fijo un enemigo en su campo de visión para dispararle con fuego interceptor de mayor precisión y cheviru posee una bala de punta sobrecargada qué cosa es esta bala de punta sobrecargada dice tras disparar cheviru restaura vida durante un tiempo el personal pero no es aquí yo yo obtiene una bala de punta sobrecargada cuando un miembro del equipo cercano causa una reacción de sobrecarga cuál es la de sobrecarga acuérdense la reacción de electro y piro que hace pum la que le fascina cree para que usted sepa de que estoy hablando vale sólo se puede tener una bala al mismo tiempo bien cheviru chicos ya voy adelantando que cheviru es un personaje entre medio soporte y buffer a la reacción de daño explosivo que no recuerdo cómo se llama pero es la que se hace con electro y piro una que también maneja raiden muy bien vale pero en el caso de raiden pues como recarga tan rápido y se mueve hacia adelante junto con el enemigo mientras va pegando y lo va siguiendo pues no se nota tanto ese da ese daño y pues bueno puedes pegarle pero en este caso recordemos que está esta reacción casi no se usa en el juego por no decir que prácticamente inexistente ningún equipo pues bueno cheviru va a venir a cambiar esa situación y porque bueno veámoslo en el vídeo bien bueno donde está posee una bala de punta de sobrecargada dice al disparar la infligida mayor cantidad de daño piro con un mayor daño en área efecto bien obviamente tras disparar la bala y aquí es donde le digo que es un poquito soporte vale cheviru restaurará la vida durante un tiempo el personaje en uso de forma continua en función de la vida máxima de cheviru o sea básicamente me está diciendo ya que cheviru va armada a vida sí o sí es decir entre más vida tenga más va a curar con lo cual viene bastante bien porque estamos hablando de su habilidad o sea que básicamente es como una cookie shinobu cada vez que active su habilidad va a poder curar pero en el caso de cheviru necesitamos cumplir primero una una mecánica anterior que básicamente es haber realizado con otro personaje un efecto de sobrecarga si no activamos ese efecto de sobrecarga pues no vamos a poder qué cosa conseguir esa bala bien dicho lo anterior vamos a decir la siguiente parte el argeo va a ser o sea creo que es también en la negrita si no me recuerdo y este pues ya saben que es el daño que hacen con el elemento eso es nuevo usia neuma y van a infligir un poquito en este caso de ella daño piro punto es un dañito extra de piro no nos metamos tanto en rollo eso en el caso de la última de cheviru utilidad se utiliza su libre su rifle para lanzar una granada explosiva a sus enemigos es decir tiene una granada y tapu y les explota en área de efecto daño piro por cierto y al impartar la granada se divide en varias bombas secundarias similar a lo que hace a veces cree con su ultimate sino más recuerdo vale además que aquí van a ser diferentes bombitas dicha bomba explota tras un breve intervalo de tiempo e infligen daño piro a los enemigos ya desde aquí os digo que esto si es funciona como la de que le vamos a necesitar un personaje anemo que arrastre pero aquí viene el problema ella no está diseñada para ir en equipos fuera de piro y electro y porque bueno vamos a su pasiva y os explico por qué bien pasiva y el equipo está formado únicamente por personajes piro y electro les recuerda algo a esto a un personaje que vimos en su menos se acuerdan de kb pues yo tengo por ahí un personaje bueno más bien tengo un equipo armado con kb donde solamente va a cada vez van agida para ni lo iba a este sin que oye la dependiendo de lo que tú quieras para más daño etcétera pues esta persona citó va a ser el soporte que de proceso a este mono el tipo de equipos no digo mon equipo de estos dúo de equipo donde solamente vaya piro y electro parece ser que están volviendo como moda usar dos elementos físicos y fijos y darles potencia y me parece bien sobre todo porque es un una combinación de elementos que casi no se usa o es prácticamente inexistente salvo en el caso de raiden el bational que es el que más o menos creo que lo usa vale mayor y que lo usa bien bien pero cuál es la ganancia que voy a tener si voy a tener piro electro bueno aquí está no voy a necesitar entonces él el personaje de anemo pues no no lo voy a necesitar porque va a pasar lo siguiente una vez que tenga el equipo y si en él por lo menos hay un piro y un electro dice si al menos un personaje piro y un electro en el equipo chivirus otorga el efecto de maniobra coordinada a todos los miembros del equipo que es eso de maniobra coordinada cuando un personaje bajo este efecto causa una reacción de sobrecarga contra un enemigo la resistencia de piro y electro de dicho enemigo se reduce un 40 por ciento se acuerdan quien reduce resistencia 40 por ciento pues los personajes de anemo con el set verde esmeralda pero en este caso el verde esmeralda baja resistencia al elemento en el cual se transforma esa habilidad anemo pues en este caso chivirus si en el equipo está formado únicamente por personajes piro electro por lo menos un piro tres electros o tres piros y un electro pues ella va a generar cuando se ocurra mientras ella esté en el equipo y se cumpla esta condición va a generar que cuando ocurra una reacción de sobrecarga recuerdan que esto es electro y piro va a bajar la resistencia de los dos elementos con lo cual va a beneficiar a todo el equipo en general no solamente a dos o un personaje que vaya en el equipo de un solo elemento no a los dos elementos con lo cual viene bastante bien además cuando el chivirus dispara una bala de punta sobrecargada de fuego rápido de proximidad e intercepción el ataque de todos los personajes piro y electro cercanos a este trato pasiva del equipo aumenta en un 1 por ciento durante 30 segundos por cada mil puntos de vida máxima o sea y espero no equivocarme vale hacer más los cálculos volvamos a leerlo cerca del equipo aumenta en un 1 por ciento durante 30 segundos por cada mil puntos de su vida máximo o sea que si tiene 40 mil de vida en teoría va a aumentar 40 por ciento más el ataque de todos los personajes piro y electro con lo cual es una burrada pues ya bajamos 40 resistencia y encima le vamos a dar máximo 40 y espero no equivocarme 40 por ciento más de daño vale por cada uno que tenga h virus bien el ataque puede aumentar un máximo de 40 de esta manera además aquí viene escrito para que vean que viene ahora sí vámonos a sus constelaciones sus constelaciones tampoco que sean lo máximo ya como está armada allá arriba con habilidades y pasivas ya es una súper personaje no creo que llegue a los 40 mil de vida pero por lo menos a 30 mil si debería llegar pero en teoría si manejan que aquí llega a 40 si debería llegar a 40 bien como va a llegar a 40 bueno ya les armaré una build para que el personaje llegue a 40 ya eso lo voy a hacer después ahorita solamente vamos a hablar 100% de sus habilidades bien constelaciones cuando un personaje a excepción de che virus que está bajo el efecto de maniobra coordinada causa una reacción sobrecarga es decir aquel que haga la reacción que no sea chivirus recurre ella va a recuperar seis puntos de energía elemental este efecto sólo puede ocurrir una vez cada 10 segundos con lo cual va a permitir que ese virus genere nuevamente más recarga y va a poder utilizar sus granadas con lo cual va a estar activando granada granada lo cual es un daño constante y viene bastante bien obviamente para activarla es necesario tener la vigilancia coordinada que esto es una tontería porque la mayoría de la gente lo lleva a personas a nivel 80 con lo cual el talento este se activa bien la c2 dice que al mantener pulsada la habilidad de fuego rápido próxima de intercepción y alcanzar un objetivo con un disparo cerca de la ubicación del objetivo tiene lugar dos explosiones encadenadas cada una de las cuales influye daño pero en una cantidad 40 100% del ataque de chivirus esto pues si bien es una tontería porque chivirus va a ir a vida pues el poquito ataque que tenga lo va a convertir en un poquito de daño extra con lo cual viene bastante bien no es la panacea pero viene bastante bien este efecto sólo puede ocurrir una vez cada 10 segundos y el daño infligido de esta forma forma se considera daño de habilidad sobre todo para la combinación de sets y artefactos ya lo veremos más adelante que esta parte sí que lo va a beneficiar porque le podemos poner un set donde el daño de la habilidad se vea beneficiado bien la habilidad perdón la constelación 13 aumenta la habilidad lo cual viene bastante bien recuerden que en la habilidad está la bala mágica con lo cual está el aumento o recuperación de vida vale tenemos la constelación número 4 tras usar el bombardeo radial es decir las granadas el tiempo espera para lanzar fuego rápidamente el cambio mantenido pulsado se reduce en un 100% básicamente vuelves a poder usar la habilidad este efecto dura un máximo de 6 segundos y finaliza tras lanzar dos veces juego rápido de proximidad intercesión mantenida pulsado sea básicamente vamos a poder activar dos veces la vida con lo cual con esa constelación 4 en teoría vamos a aumentar nuevamente nuestra curación y mantenemos muy bien al equipo vale en el caso de las de 5 vamos a aumentar el nivel de la última y es de 10 y la constelación 6 tras haber transcurrido 12 segundos el efecto curativo de fuego rápido de proximidad intercesión todos los personales de equipos cercanos regeneran vida en una cantidad equivalente al 10 por ciento de la vida máxima de chevy rus el 10 por ciento si fuera cuatro o cuarenta mil pues después de haber pasado 12 segundos de haber utilizado la habilidad pues aparte nos van a regalar cuatro mil de vida vale si tiene cuarenta mil de vida pues no va a regalar cuatro mil más de vida con lo cual ya chevy rus se volvió un personaje que va a ser soporte pero solamente en su versión de constelación número 6 o sea más vida ok bien después de que un personaje reciba la curación a causa de fuego rápido en proximidad obtiene un bono del 20 por ciento de daño piro y bono de daño electro recordemos que ya habíamos obtenido un 40 por ciento más de daño y habíamos obtenido una reducción del 40 o sea que básicamente vamos a obtener con esta c6 un 20 por ciento más haciendo un 60 por ciento más de daño en la bonificación de daño piro y daño eléctrico con lo cual 10 de 10 y viene bastante bien bien chicos en el arma no hay un arma específica de chevy rus con lo cual no voy a hablarles en este caso del arma pero este es el personaje díganme los comentarios si les ha gustado si les ha parecido interesante repito ya estas son habilidades entre comillas se puede decir oficiales puede cambiar alguna cuestión escrita pero no va a cambiar muchísimo vale lo que sí puede cambiar son los valores de los personajes para hacer menos daño para tener más de light etcétera pero ya esto sería el personaje en general cómo va a funcionar porque obviamente las mecánicas visuales no las van a cambiar sería muy extraño y hasta que yo recuerde no ha ocurrido salvo cuando son mecánicas de tiempo o son mecánicas de daño en general de la habilidad así que yo soy mi chico espero haya gustado no se nos olvide que si se suscriben al canal tienen una oportunidad al suscribirse en pájaro viajero de ganar una figura de genshin obviamente es una invitación de aéter o lumín ya que las tengamos pues os voy a mostrarla en una semana más o menos más ya la tendré aquí así que os voy a mostrarla cuando la tenga yo soy bien me despido no sé antes decirle muchísimas gracias pero le haya servido este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye